¡Impresionante! Estas son las maravillas de la naturaleza. Un espacio sumamente natural, sumamente natural. Vamos a irlo subiendo de a poquito. Estas partes son un poco más resbalosas. Vamos a avanzar con cuidado, pero vamos a tratar de avanzar lo que más podamos para poder mostrarles la cima. Hola, aquí vamos saliendo junto a mi hermano. Hola, hola. Y vamos rumbo al poblado de Tarapacá, bueno, específicamente al pueblo de Pachica y vamos a recorrer un lugar llamado La Garganta del Diablo. Acabamos de llegar aquí al poblado de Guara. Vamos a parar en el negocio La Flor de Guara, estamos con mi hermano. Y luego vamos a empezar a adentrarnos a la aventura rumbo a Pachica, a La Garganta del Diablo. Aprovechando también en este sector, se fijan unas flechitas súper bonitas para que no se pierdan aquí al momento de ingresar a este pueblo. y te indica diferentes lugares que tú puedes ir conociendo aquí en Guara. Si se pueden fijar en ese cerro que está ahí, es conocido como el Cerro Unita y se caracteriza por tener el gigante de Atacama. Uno de los íconos aquí de la región de Tarapacá. Es una imagen sumamente grande que está en el cerro. En otro vídeo a lo mejor lo vamos a conocer, pero en este sector se encuentra el gigante de Atacama. Me detuve por este lugar y quiero caminar en este espacio para que logren notar el desierto gigante. El desierto gigante que se ve dentro de este espacio. Se fijan, nada hacia este sector y nada hacia el otro lado. Sumamente vacío, así es como se ve la zona norte de Chile. Pero llegando al fondo van a darse cuenta de que hay una quebrada que no se logra divisar. Sin embargo, en la parte de abajo van a ver su vegetación y van a ver lo hermoso que son estos lindos valles que tiene la zona norte. A veces es bonito detenerse y pensar en las maravillas que tenemos. Ser agradecidos por este lindo desierto que se presta para tantas cosas. Para trekking, caminatas, ciclismo, rally incluso. El tacar estuvo por estos lugares. Entonces, tenemos que saber sacarle provecho a los lugares que tenemos. Bueno, ya vamos llegando al cruce de la carretera internacional que une Chile con Bolivia. Pero ahora nos vamos a desviar hacia la derecha para bajar al pueblo de Tarapacán. Se fijan ahí hay una imagen de San Lorenzo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, en camino hacia el poblado de Pachica, nos encontramos con un lugareño. ¿Cuál es su nombre? Juan, Juan. Don Juanito, ¿cuánto tiempo lleve aquí viviendo? Yo llegué al 80 acá. ¿El 80? Ya. Aquí hay el Cerro Carril de Nicarapaz. Ah, ¿de Nicarapaz? Y el 80 llegué acá. ¿A Trapacá o aquí? No, a Trapacá. ¿A Trapacá? Y ahí, no lo veo. Quédate acá por acá uno. Un marifal. Y quedé acá y no me fui nunca porque fui a Papica. Ya. Y no me fui nunca para Papica. ¿Y usted nació en Iquique? No, yo soy de Vicuña. ¿De Vicuña? De Vicuña. Ah, es en La Serena, ¿no? Por La Serena Hagoquimbo. Claro, al interior de La Serena Parnea. Porque no hay que ver qué. Así que Lolito le dijo, quédate acá. Es muy milagroso el Lolo. Claro. Oiga, Don Juanito, ¿y usted aquí de qué vive? ¿Tiene tierra? ¿Tiene...? Teníamos. Ya. No, yo me la he quitado por la de Dios. Ah. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ya voy a cumplir los 80 años. 80 años. ¿Y camina todo este sector de Tarapacá, aquí de Yaguasa? Claro, yo me he quedado con este medio punto. No. Pero la vida acá es tranquila. No, acá, acá. La gente de acá, todos estamos unidos. Qué bueno eso. Todos trabajamos para lo que vamos a hacer. Ah, perfecto. Qué bueno. Si viene gente de afuera, hay que estar pendientes de ellos. Y eso, no miran qué casa hay. Sigue y se meten nomás. Claro. Y así, porque nosotros vivimos muy bien acá. Este esqui de Yaguasa. Este esqui de Yaguasa. Hay otro lesero que hay allá arriba, ahí dicen que es Yaguasa. Deja ir el lesero. Bueno, y ese no va. ¿En este letrero? Sí. En el letrero está aquí. Ya, bueno. Un gusto que estés bien. Cuídense. Chao, nos vemos. Gracias por traerme ustedes también. Bueno, como ven, esta gente que vive aquí en el pueblo del interior, es bien amable. Hacer todo de inmediato, conversar con nosotros. Y la actividad que tienen, la actividad física de poder caminar desde Tarapacá hasta Quiyaguasa va unos 3, 4 kilómetros fácilmente con este sol, con el clima. Bueno, aquí el temómetro nos marca que tenemos 22 grados de temperatura. Y si ustedes vieron, el caballero anda bien arrugado. Y a los 80 años de edad, chula, la verdad es que lo hable lo que hace el caballero entre pueblo y pueblo. Ya estamos a muy poco de llegar a Pachica. Fíjense en el camino. Solamente alcanza un vehículo. Fíjense lo bonito de los cerros. También lo peligroso que tiene. Y llegamos al poblado de Pachica. Y llegamos al poblado de Pachica. Ya nos encontramos en la localidad de Pachica. Y bueno, antes de comenzar este recorrido, mostrarles lo que debemos traer al momento de ir a la garganta del diablo. Como pueden ver aquí, alimentos, cuerdas, agua, bastante agua. Bloqueador sobre todo, porque hay bastante sol aquí en la quebrada. Papel higiénico. Mochila para poder cargar todas estas cosas. Y ya estamos listos para poder hacer el recorrer. Ya vamos camino a la garganta del diablo. Llevamos mochilas. Llevamos cámaras. Llevamos el dron. Y lo que no puede faltar nunca es la botellita con agua. Porque con el sol y el recorrido nos vamos a deshidratar. Y es necesario poder tomar agua. Bueno, como les decía, ya estamos en el pueblo de Pachica. Vamos rumbo al garganta del diablo, como dijo mi hermano. Esperamos que todo salga bien. El auto lo dejamos encargado. Llevamos mochilas. Gracias por ver el video. ¡Gracias! Gracias. 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 Púntalo. 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 El agua llegaba, esas líneas no se forman porque sí, sino más bien de que aquí corría un gran caudal de agua y fue dejando sus huellas, aunque pase el tiempo, aunque pasen los años, siempre van a quedar marcadas en los cerros. Gracias. 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 Ya llegamos a la entrada de la Garganta del Diablo aquí en el poblado de Pachica. Si se fijan, el espacio es sumamente angosto, abajo de aproximadamente dos metros y medio, 3 metros de ancho para claustrofóbicos es bien bien complejo la verdad es que podemos decir que tenemos casi el objetivo cumplido vamos a hacer algunas tomas con el drone algunas tomas con la cámara y vamos a ir mostrándoles paso a paso lo que es estar acá en este lugar maravilloso el eco que uno siente dentro y el silencio es impresionante más adelante lo vamos a ir viendo en el primer intento que lo realicé solo yo pude llegar prácticamente como hasta la tercera subida de ahí más allá no pude avanzar ahora ya preparado con mi hermano vamos a tratar de llegar a la cima o lo más lejos que podamos debido a que solamente somos dos implementos que traemos y nada más así que acompáñennos en esta linda aventura les recomiendo que vengan a este lugar yo creo que después cuando vean el vídeo les va a encantar de muy fácil acceso si hay que soportar un poco de alta temperatura hay que caminar un trecho más o menos bastante largo pero vale la pena porque el lugar es realmente precioso ya vamos ingresando no 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 Gracias por ver el video.